Esta que veis aquí es una de las arañas más venenosas, bueno, seguro que aún no la habéis visto. Ahora sí, es la llamada araña de seis ojos o araña asesina. Fijaos bien en la capacidad que tiene de enterrar su cuerpo y sorprender a sus presas. Con un veneno neurotóxico capaz de provocar necrosis en la piel de un humano. Y ahora, como curiosidad, si tienes la piel muy dura, te vas a escapar. Porque los queríceros de esta araña son bastante débiles. No son capaces de traspasar cierto grosor de la piel para inocular el veneno. Así que ya sabes, por si acaso, manga larga y pantalón largo. Porque fijaos ahí, te sorprende totalmente camuflada.